La Liga Nacional de Fútbol Femenil de Estados Unidos anunció que sus equipos podrán volver a entrenar al aire libre a partir de este miércoles. A través del protocolo de fases de regreso al juego, se detallaron las medidas sanitarias y de seguridad que tendrán que seguirse conforme se reúnen las actividades, y además la Liga controlará el avance de cada etapa y el cuerpo médico de los equipos se involucrará en cada una de ellas. Los clubes mantendrán al tanto a los organizadores del torneo sobre la comunicación con jugadores y miembros del equipo cuando decidan volver a sus campos, pero también entregarán informes sobre la programación de sus entrenamientos. La primera fase del protocolo prohíbe el acceso a instalaciones como vestidores, gimnasios y salas de entrenamiento en interiores. Únicamente habrá excepción con las futbolistas, que se encuentren en recuperación por lesión y no puedan realizar los ejercicios en casa. Se aplicará un examen de síntomas todos los días y se pondrá énfasis en la buena higiene personal, sobre todo al lavarse las manos y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos. Los miembros del equipo técnico tendrán que desinfectar a diario las superficies comúnmente tocadas.